Sonora Las lindas mujeres encienden quereres son hembras de amor Tienen negros ojos y labios tan rojos que son un primor Cuando otra vez vea a mi cananea feliz yo seré Aquel bacatete donde el diecisiete yo me pronuncié O guay más hermoso puerto delicioso en donde encontré A una encantadora hija de Sonora a la que adoré A que me tan rico donde hasta el machico tiene su tostón Pueblito tan manso arroz y garbanzo le diste a Obregón Que lindo hermosillo pueblito sencillo en donde viví Las noches aquellas tan claras y bellas que tan siempre vi No gales frontera por donde quisiera ni suelo volver Frontera querida yo diera...